Deja que el témpano se deshaga, deshiela el velo de tu mirada Súbete al fuego de lo imposible, desfonde el eco de lo temible Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito Recorre el rumbo de lo que pises y desanuda tus cicatrices Crece de abajo como un gajito, si te hace falta, te lo repito Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito Y por si acaso te deshojarás, un viento turbio cubre tus alas No tengas vértigo a los suspiros, mira sin verme Que yo te miro, quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito Flor que me cura, flor que me mata, entre tus brazos la vida es grata Trepa el abismo de las estrellas, deja que el viento borre tu huella Y cuando pierdas el equilibrio, vuelve a nacerte como un designio Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito Mira sin verme cuando me veas, siénteme en hondo lo que deseas Lame a los pétalos, el rocío, navega firme por el vacío Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito Y por si acaso te deshojarás, o un viento turbio cubre tus alas No tengas vértigo a los suspiros, mira sin verme Que yo te miro, quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito Flor que me cura, flor que me mata, entre tus brazos la vida es grata ¡Gracias! Flor que me mata, entre tus brazos la vida es grata Gracias por ver el video.